En este caso está con nosotros Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representante del Partido Obrero. Tiene exactamente 120 segundos, como todos los políticos que están aquí, a 37 días de las elecciones. Reloj en marcha, Altamira, lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Se acuerda del corralito del año 2001? Los bancos tenían invertido el dinero en bonos del Estado que no valían absolutamente nada y cuando el gobierno declaró el default de la deuda, procedieron a confiscar los ahorristas, procedieron a confiscar lo que tenían depósitos en los bancos. Una situación similar está ocurriendo ahora con la ANSES. Hay un corralito a los jubilados. La mitad del dinero de la ANSES está colocado en títulos públicos que el gobierno no puede pagar, que son impagables y que por eso renueva constantemente y el 50% del dinero de la ANSES está colocado en esos títulos públicos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el gobierno está utilizando el superávit de la ANSES, 4.000 millones de pesos, para comprar nuevos títulos públicos o para financiar a General Motors, para financiar a Mercedes Benz. Están despilfarrando el dinero de los jubilados y a los jubilados le podría terminar ocurriendo lo mismo que a los ahorristas en el año 2001. Por eso es que el gobierno no cumple con el fallo badaro que ordena que se ajusten las jubilaciones de acuerdo a la inflación desde el año 2001. No cumple con el 82% móvil, está manipulando el índice de movilidad que determina el aumento de los jubilados. Nosotros reclamamos que el gobierno deje de rescatar a los capitalistas, cuide la ANSES y cumpla con el fallo badaro. Pague todas las deudas con los jubilados, pague el 82% móvil, porque eso sería defender a los trabajadores y no rescatar a los capitalistas en el marco de la crisis actual. Muchísimas gracias.